Desde julio de este año, la Sala Guiñol cerró sus puertas por problemas constructivos y técnicos que impidieron continuar las presentaciones. En su lugar, los miembros de Caña Brava continuaron su trabajo de manera itinerante en varios centros y comunidades. Hoy, la Sala Guiñol de Cienfuegos reabre sus puertas luego de un proceso de reparaciones que aún tiene trabajos pendientes. Hay cosas que se nos quedaron, pero hay otras que sí pudimos ir reparando, como por ejemplo el aire acondicionado. Que funciona no al 100%, o sea, solo lo podemos usar para las funciones, más o menos una hora, dos, o sea, para un festival no se va a poder abrir la sala. Se pudo reparar la columna, se pudo reparar el cristal, se le dio alguna pintura a la sala, se decoraron algunas cosas de las paredes, pero por ejemplo la luz de trabajo sigue rota. Todo esto lo pudimos hacer gracias a esfuerzos propios, o sea, los vecinos ayudaron, ayudaron algunos familiares, algunas de nuestras parejas. Y también tuvimos algún tipo de apoyo de las artes escénicas y de los padres. A pesar de las dificultades, este grupo de teatro reorganiza su programación para presentar a las familias Cienfueguera un amplio repertorio de historias en la escena. Comenzamos la programación a partir de este primero de diciembre con una programación que va a estar dirigida a las obras de nuestro cuentero mayor, Onelio Jorge Cardoso. Quisimos hacer cierto homenaje, pues sus obras hablan de voluntad, de deseo, de desueño y un poco que todo eso va encaminado con el grupo a lo largo de esta trayectoria que hemos tenido. Tenemos muchos montajes de Onelio Jorge Cardoso y quisimos comenzarlo porque también hay otros grupos que vienen invitados a las salas que también tienen obras montadas de él. Va a ser el caso y por eso quisimos llamarle Temporada de Onelio Te Cuenta. Mantener viva la tradición titiritera en Cienfuegos es uno de los fines de Caña Brava, una agrupación que con sus puestas en escena se mantiene en la preferencia de los más pequeños de casa. Alien Armas Enríquez, Notisur.